Roll Bueno, y así fue la historia, sí, sí Iba sola por la calle Cuando vino de pronto un apagón Vale más que yo me callé La aventura que allí me sucedió Me tomaron por el taller Me llevaron al cubo de un chaguán Y en aquella oscura calle ¡Ay! ¿Qué me sucedió? ¡Ay! Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón Me quedé muy quietecita En aquella terrible oscuridad Y una mano ¡Ay! Ligerita Me palpó con confianza y libertad Si el peligro estaba arriba Hacia abajo la cosa andaba Dios Fue tan fuerte en la ofensiva ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué me sucedió? ¡Ay! Con el apagón ¿Qué cosa suceden? ¿Qué cosa suceden? ¿Qué cosa suceden? Con el apagón Con el apagón ¡Bueno! ¡Y dice esta palma! ¡Qué me salió! ¡Ay! 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 Con el apagón Con el apagón ¡Qué cosa suceden! ¡Ay! Con el apagón ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón Bueno, y esto se acabó.